Pues ahora por aquí me encuentro en Pacoima, California, aquí en el cumpleaños de Ancito Reséndez. Un saludo especial para toda la gente que nos mire y que conozca aquí, como dijo mi tío Aurelio, a todo el personal que se encuentra. Estamos en la ciudad de Pacoima, California, festejando el cumpleaños de mi carnal Adán. Aprovechando aquí las cámaras, quiero mandarles un saludo a mis hijas, a Cuernavaca, a mis hermanas, a Texas, al potrero, a mi familia del potrero y que estén bien. Mi nombre es Verónica y estamos aquí festejando a Adán, mi hermano, por hoy el día de su cumpleaños. Quiero felicitarlo y desearle lo mejor hoy y cada año que el cumpleaños. Y quiero mandar un saludo para Humberto, mi hermano, que está en el rancho, sus hijas, su esposa y también para mis hermanas en Texas. Encuentro en la casa de mi hijo Adán, por ser hoy día de su cumpleaños. Aquí estamos muy contentos. Ya comimos pozole, un pozole bien rico. Saludes para todos los del potrero. Saludes para mis hijas que viven en Texas. Y aquí estamos. Que cumpla muchos años mi hijo en compañía de su familia. Que Dios lo guarde muchos años. Adiós a todos. Hola, soy José Guillermo Reséndez. Estamos aquí festejando cumpleaños de mi tío Adán Reséndez. Aquí nos encontramos con mi esposa, mi suegra y toda la familia Reséndez. Saludos para el potrero y el refrijo. Es todo. Buenas noches, mi amor Pascual Reséndez. Le quería felicidad a muchas. Feliz cumpleaños a mi jebecito, Adán. Y pues, felicidades a la familia Reséndez y a Ron. Pues. Estamos festejando el cumpleaños de mi tío Adán. Nada más te quería decir que te quiero mucho. Que ojalá estés disfrutando tu fiesta y que tengas un feliz cumpleaños. Adán Reséndez. Bueno, buenas noches. Mi nombre es José Reséndez. Aquí estamos festejando el cumpleaños de mi hermano Adán Reséndez. Aquí en compañía de mi mamá, de mi esposa y mi hijo José Guillermo y mi sobrino Pascual. Y mi hermana Verónica. Y un saludo para los del potrero, Chicago y Texas. Arriba al potrero. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Echale ganas. Y arriba Nayarit. Saludos a todos mis paisanos de Leondres. Compran mucho pañón grande. Arriba al rancho de Jalisco. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Y arriba de la América. Y arriba de la chuna. Ya la dió. Bueno si. Esa hermano. Acá esta el cinturón. Fernando, también de Chihuahua. Yo soy de Leondres. ¡Felicidades! Felicidades! Felicidades �umbatanos авто ¡Felicidades! Pues le quiero dar las gracias a todos los que me han felicitado en mi cumpleaños, a mis hermanos que están conmigo aquí, a mis hijas, a mi mamá, a todos, a mi esposa, a mis sobrinos que están por acá, a toda la gente que me ha acompañado este día, muchas gracias, a los del Facebook y a mis hermanas que están en Texas, muchos saludos y ya saben que los quiero mucho, a mis amigos que están en México, a mi hermano y a toda la gente que mire este video, aquí estamos y muchas gracias por todo, a mi hermano que está en México, aquí a los de la mesa del rincón, que son los del fútbol, gracias por venir a todos, gracias por todo, a Chávez, ¿dónde estás? Allá está, y arriba el potrero, y ya saben que pues, a todos y aquí hay alguien que quiera hablar, mi hija. Hola, quiero felicitar a mi dad hoy por su cumpleaños y ojalá que estés disfrutando su día, quiero agradecer por todo lo que ha hecho y que ojalá cumpla muchos más y que lo quiero mucho. ¡Feliz cumpleaños y se la pase bien y ojalá cumpla muchos más! ¡Feliz cumpleaños a mi jefe! Muy orgulloso por él, muy fuerte, muy trabajador. ¡Feliz cumpleaños! ¡Y que Dios lo bendiga! ¡Y que Dios lo bendiga! Pues yo le voy a dar un abrazote a mi hermana por el día de su cumpleaños. ¡Muchas felicidades! ¡Muchas saludos a todos! Los del potrero, los de Texas, ya que estoy muy contenta con mi hijo Adán, con mis hijos aquí y toda la gente que nos está acompañando, muchas gracias por ser día de su cumpleaños de mi hijo. Estamos aquí con él muy contentos, que Dios me lo guarde muchos años. Y muchos saludos a mis hijas, a todos mis amigos, los quiero mucho, a todos. ¡Adiós! Yo soy yo de vuelta, yo soy yo de vuelta, José Hercentes. Aquí estamos celebrando el cumpleaños de mi hermano Adán. Y un saludo para la gente del potrero, el recogio y mis pillas de la tierra. Y Jiménez del Teo, de arriba el potrero, bye. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡A la casa que sigue! ¡A la que sigue! ¡A la que sigue! ¡A la que siga, amigo! ¡A si no, como la mujer! ¡A si no, como la mujer! ¡A la que sigue! ¡Ahí se va, madrecita mía! ¡El patrero es mi hijo! ¡Y pa toda la madre! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Qué linda estaba esta mañana! ¡Felicitando a Dani! ¡Felicidades a Dani! Estas son las mañanitas que cantaba el Rey David Hoy por ser día de tu santo te las cantamos a ti Despierta, despierta, mira aquella amaneción Y a los pajaritos cantan, la luna ya se metió ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tú naciste, nacieron todas las flores En la pila del bautismo cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio Levántate de mañana, mira que ya amaneció Las estrellas del cielo, tengo baja flor Unas para salvarte, otras para decirte adiós ¡Felicitaciones a Dani! Volaron cuatro palomas las llaves Hoy por ser día de tu santo te deseamos felicidades Con casinos y flores Hoy te vengo a saludar Hoy por día de tu santo Te venimos a cantar